Hola, soy Jessica Campos. Quiero hablarte en unos pocos minutos sobre lo que puedes hacer cuando recibes los prospectos de Beachbody como parte del programa de Success Club. Reclutando o vendiendo paquetes de reto que acumulan dos puntos o vendiendo o reclutando un coach con Sheikology Home Direct que acumulas un punto, cuando llegas a un total de cinco puntos, entonces cualificas para Success Club 5. Utilizando la misma combinación, si acumulas 10 puntos, llegas a Success Club 10. Uno de los beneficios de eso es que recibes prospectos a través de Beachbody. ¿Qué es un prospecto? Es una persona que ha comprado a través del teléfono o del internet utilizando la página general de Beachbody.com. Si esa persona está asignada a ti, debes conocer que la persona no sabe que tiene la opción de elegir un coach. Así que lo primero que hago cuando hablo con ellos es presentarme, decirles que trabajo para Beachbody, que Beachbody asigna los clientes que han comprado recientemente a coaches exitosos con tal de que puedan ayudar a los clientes en su transformación. De modo que le pregunto si llegó el producto que encargó, le pregunto cómo le ha ido, le pregunto si recibió su orden completamente. Y una de las cosas bien importantes, me aseguro de seleccionar una fecha en la cual ese prospecto y yo podamos tener una conversación para iniciar con el trabajo de coach. En resumen, preséntate, ponte disponible para ellos y haz una cita para que tengas una llamada y que comiences a ser su coach. Espero que estas gotitas de saber ayuden en tu negocio y ayuden a que seas, como siempre, un mejor coach.